Oye Mario, gente hermosa, gente bonita, estuvimos en expresión en corto, la clausura. ¿Quién se engalardó, no? ¿Con quién, Mario? Pues con Iñarritu, nada más y nada menos que con Iñarritu. ¿Y quién estuvo ahí? Más de, por supuesto. ¿Usted? ¿Usted estuvo ahí? Vamos a ver lo que pasó con esta conferencia magistral de este famosísimo director. Maestro, maestro de maestros. Maestro de maestros, vámonos. El Auditorio del Estado fue testigo de la trayectoria del exitoso director de cine Alejandro González Iñarritu, mexicano que tiene un gran apego a Guanajuato y dice considerarse panza verde, ya que su padre es leonés. Alejandro se mostró en la conferencia magistral tranquilo, y ante la exposición de cada uno de sus trabajos, este no perdía el asombro ante lo que sus ojos veían. Gracias. Son los problemas de un solo día, como para preocuparse por el futuro Olvidamos que para poder llegar al otro lado, hay que empezar derribando el primero de los muros Nos pasamos la vida, viendo triunfos y fracasos conseguidos en tiempo pretérito Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía, porque ya nos quiere vivir más a tarde series He aquí, que todos ellos forman un solo pueblo y hablan un solo lenguaje Nada los detendrá de cuanto han decidido hacer Al finalizar la proyección de cada tráiler, Alejandro respondió a las preguntas del público Preguntas que más de no dejó pasar Y con alusión al Bicentenario, quisimos saber el punto de vista de un mexicano que ha recorrido el mundo Y ha trabajado con diferentes personas de distintas culturas ¿Qué es lo que le hace decir Alejandro González Iñárritu? Como México, no hay dos ¿Qué me hace decir como México, no hay dos? Yo creo que México tiene, los mexicanos en especial, yo creo que tenemos una capacidad Tenemos problemas profundos, como todo el mundo lo sabemos Pero algo que sí creo que nos hace únicos es la capacidad vital del momento O sea, sí creo que los mexicanos tenemos una virtud de poder tener presente el espacio y el tiempo De una forma que muy pocas culturas lo tienen O sea, que esto puede ser nuestra gran debilidad y nuestra gran... Es decir, la planeación del futuro que existe normalmente en otras culturas La prevención subdisciplina Que es una gran virtud porque las previene de muchas cuestiones Quizás sociales, económicas Eso también las previene de poder disfrutar de un momento de una forma natural Creo que en el mexicano no hay sentido Que tenemos una mentalidad inmediata También inmediatez con nuestra realidad Que nos permite estar presentes, vivos Sin embargo, eso a veces tiene un tremendo deseo Que falta de pensión Pero me parece que es una de las cosas que yo he encontrado En los mexicanos más características y preciadas Por lo menos para mí La posibilidad de la vitalidad Y la capacidad de, aún apesar de muchísimas adversidades Como están viviendo ahora Veo un chiquillo que con una vitalidad y con una fuerza vital Que es difícil de encontrar en otras sociedades Que aunque cualquier pequeña dificultad económica Una diversión económica del 10% de los estudios Se suicida en manifestaciones militares Y aquí tenemos realmente una mentalidad repitida Que es virtud Y a algún momento una realidad que es Creo que es algo más importante Alejandro próximamente estará estrenando la película Beautiful Que cuenta con la actuación de Javier Bardem Película que está dedicada al padre del director mexicano Y que a diferencia de Amores Perros, Babel y 21 gramos Este largometraje solamente se basa en una historia En la del protagonista